comunícate con béisbol caliente sólo para promociones visítanos en amazon.com jy a rosario l lc estamos en la plataforma de wordmark jy a rosario l lc para que compres cosas nuevas y usadas al mejor precio del mercado diamond dios 7 en ebay la más grande saludos señoras y señores esto es béisbol caliente con un servidor pedro rosario siguen las noticias de las grandes ligas y la que te tengo te sorprenderá dirás tú los doyers no se cansan tienen tanto dinero para gastar otro pelotero caro súper caro súper estrella del mundo que los doyers de los ángeles se van a llevar para su organización y lo van a juntar con otani un amigo de él de eso y mucho más te vamos a hablar en unos instantes pero primero que todo señores tenemos que darles las gracias a dios por tantas bendiciones y por la oportunidad que nos da día tras día de estar aquí junto a todos ustedes la familia tu familia nuestra familia de béisbol caliente así que gracias a dios por tantas bendiciones y por todos esos milagros que hace tú mi dios día tras día a este servidor pedro rosario a toda mi familia así que gracias 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 dándole las gracias a dios y a todos ustedes estamos en instagram estamos en tiktok en facebook y en equi lo que era twitter así mismo béisbol caliente para que para que te enteres de todo lo que acontece en el mejor béisbol del mundo la mlb está la pelota a invernar y por ahí por ahí se sigue jugando béisbol en muchos países del mundo y aquí te vas a enterar de todo lo que sucede así que señores noticias de última hora en la mlb y que traerá béisbol caliente con pedro rosario bueno esto está caliente así mismo como lo oye la razón por la que aaron jorge se muda de esto te vamos a hablar te sorprenderá y dirá y comentará y le va a dar me gusta seguro a este contenido a roddy chatman recibe un reconocimiento grande grande histórico el cubano el misil a roddy chatman te vas a enterar ahora mismo y qué pasará con el japonés esa súper estrella el jugador número uno de japón ese que ganó el clásico mundial junto a choy otani yoshinobu yamamoto se va para un equipo que gastó muchos millones de dólares sorprendente esta información pero así es esta gente quieren ir a la serie mundial quieren ganarla y no están escatimando en gastos no están viendo ese gasto de lujo que le ponen verdad esos impuestos de lujo mejor dicho que le impone la mayor lee ellos están buscando la forma de ser los ganadores sin importar lo que suceda así que nosotros te vamos a hablar ahora mismo de todo esto y mucho más y te vamos a decir lo que está pasando con los yankees de nueva york lo que está pasando en las grandes ligas un poquito aquí viene el toquecito de béisbol caliente y pedro rosario la cabeza ahí viene señores la razón por la que aaron yo se muda al jardín central de los yankees de nueva york tras el cambio por la súper estrella que ahora pertenece a los mulos del bron el dominicano juan soto y es que nada más y nada menos el capitán de los yankees de new york será el dueño del bosque central del equipo así como lo oyen señores siendo custodiado por juan soto y el también recién adquirido a les verdugo así que así estará el outfield de los yankees de nueva york de lujo y recuerden que caja también es un outfield que puede darle mucho pero mucho beneficio a la organización de los yankees de nueva york que eso era lo que andaban buscando y lo consiguieron vía san diego lo que no me gusta es que ellos pues se están armando con buenos bateadores buenos jardineros pero le falta un tercera base y le faltan lanzadores a los yankees de new york que no se duerman que le queda tiempo ahí está la información que le quiero dar y vamos a seguir con esto la llegada de juan soto a los yankees de nueva york hará que el capitán aaron york se mude a tiempo completo al jardín central según lo que el manager aaron boom y el gerente general brian cashman expresaron a la prensa no obstante para el mvp de la liga americana este que fue en el 2022 que ganó esto verdad aaron jorge cubrir el bosque central no es algo extraño o sea que jorge está familiarizado con el jardín central así que va a hacer el trabajo con los yankees en su carrera en la mlb aaron jorge suma 120 partidos como centerfield 932.2 innings siendo responsable de 252 chances defensivos sin errores y 5 asistencia o sea extremadamente bien ese trabajo que hizo aaron jorge ahí pese a que ha sido jardinero derecho en 616 encuentros 5050.1 innings de trabajo no es menos cierto que su rendimiento lo hace una opción segura para el manager de los bombarderos del broma o sea jorge en el centerfield es un guante ahí que apara todo lo que venga por ahí pues miren el plan de los yankees de nueva york es que juan soto y este que también adquirieron recientemente el mexicano alex vendugo se alternen en el jardín derecho y también en el izquierdo dejando a jancarlo está como bateador designado a tiempo completo la próxima temporada 2024 para los mulos del bronco esto para cuidar su estado físico tras sus últimas lesiones las cuales afectaron su rendimiento en el 2023 no referimos a jancarlo estatum que ustedes saben que en los últimos años pues ha pasado momentos difíciles con las lesiones y no ha podido rendir todos sabemos la calidad del pelotero que es él no por nada los yankees le dieron ese mega contrato como dato adicional aaron jorge tiene una línea ofensiva de 299 385 637 con 19 dobles 41 horrones y 89 carreras remolcadas 10 bases robadas y 1021 de ops en 117 partidos como jardinero central en el line of de los yankees excelente es muy bueno en lo que son sus mejores promedio como outfield en las mayores o sea que aaron boom si se queja es un tipo malo si se queja pues está de mala manera y hablando de los yankees de nueva york quedándonos en esa misma línea pero del hombre que le vamos a hablar ahora mismo es de un ex yankee uno que en su tiempo fue una super estrella un ganador de serie mundial o de serie mundiales mejor dicho uno que sabe tirar la pelota caliente como lo hace béisbol caliente con un servidor pedro rosario un latino como tú un latino como yo un cubano como tú como tú como tú de quién les hablo del misil arodi chatman este hombre recibió una placa del récord de guinness por el picheo más rápido en la historia de la mlb como si el cubano arodi chatman recibe placa de récord guinness por el picheo más rápido en la historia del juego de pelota en las grandes ligas llámese aquí en los eeuu la mlb como usted le quiera decir o las grandes ligas lo que usted quiera decir arodi chatman recibe ese reconocimiento de guinness el relevista se sintió honrado por recibir ese reconocimiento a 13 años de haber lanzado el envío más veloz en la historia de la gran carpa señoras y señores a 13 años de esto arodi chatman campeón de la serie mundial con los tesal rangers recibió esta semana la placa del récord guinness por haber lanzado el picheo más rápido en la historia de la mlb el cual está registrado a nada más y nada menos que a 105.8 millas por hora casi nada eso llevaba candela eso iba caliente como está nuestro canal de youtube el es relevista de los rangers de tesas de los blanquise nueva york y de los cachorros de chicago entre otros logró la marca en la campaña del año 2010 cuando aún militaba en las filas de los rojos de cincinnati recordamos esa ocasión así mismo chatman colgó un vídeo en sus redes sociales en el cual se le ve destapando el reconocimiento que lo hace el lanzador con la recta más rápida de la historia de las grandes ligas a 13 años de su gesta o sea de haber cumplido estos señores que llevaba candela el cubano llegó a la temporada 2023 a 100 ponches por quinta vez en su carrera de 14 años en las grandes ligas ahora según el portal spot track vale 6.6 millones de dólares anuales por lo que seguramente podría recibir un acuerdo multianual en la agencia libre siendo los rangers de tensa los primeros en hacer una oferta a este lanzador cubano y no es para menos acaba de ganar la serie mundial y no le fue nada mal estuvo también con los reales de cansa city en el 2023 chatman también ganó la serie mundial del año 2016 lo recordamos como ahora estábamos allá en cleveland esto fue con los cachorros de chicago y en sus vitrinas exhibe siete invitaciones a juego de las estrellas y un premio a relevista del año de la liga americana no sumaba 100 ponches desde el año 2015 cuando vestía la camiseta de los rojos de cincinnati dicho esto vamos ahora con una noticia que tiene a todo el mundo pendiente pensando ahí atento a lo que está pasando y es que los doyers de los ángeles abrieron un saco de millones de dólares se lo dieron a choi otani 700 millones de dólares por 10 temporadas y ahora ahora que me dice que me cuenta pedro que está pasando allá en los ángeles y que quieren hacer los doyers pues mire el equipo de los doyers de los ángeles eso mismo que tienen a choi otani intentarán quitarle a llamamoto a los yankees de nueva york tras firmar a choi otani por 700 millones de dólares usted dirá pero y cómo y dónde tienen esta gente tanto dinero así como lo oye llamamoto y otani ganaron el clásico mundial del año 2023 con su país japón y esta gente son duro pero duro de verdad y si lo juntan en los doyers ahí es que la cosa se va a poner apretada para los bateadores que enfrenten a ese escuadrón con esos lanzadores cuando le toque a otani pichar verdad en el 2025 en lo adelante pues la poderosa escuadra de los ángeles los doyers de los ángeles señores no le bastó con atar de modo histórico a choi otani ya que ahora buscan los servicios del mejor abridor del béisbol de japón y quien también es un objetivo serio de la organización de los medios de nueva york y también de los yankees de nueva york y es que nada más y nada menos los doyers de los ángeles parecen no conformarse con esta histórica firma de otani ahora quieren llevarse a uno de los principales objetivos de los yankees de new york los yankees están como principales objetivos de este hombre en la agencia libre y éste es nada más y nada menos que yoshinobu yamamoto así como lo oye efectivamente el medio sny es en way aseguró que la organización de los doyers de los ángeles ahora se ha trazado el objetivo de hacerse de los servicios del abridor japonés luego de atar a otani por 10 años y 700 milloncitos de dólares y ahora quieren a yamamoto es que los doyers de los ángeles son conscientes de que no tienen un as monticular como le decía yo temprano aquí vayan a béisbol caliente que hicimos un live hablando de esto y hablamos de lo que se le ofreció a juan soto y de lo demás ustedes van a béisbol caliente y se van a enterar todo lo que dijimos que con otani solamente los doyers no van a ganar los angelinos de los ángeles lo tuvieron ahí junto a maitrao y no ganaron otani solo no va a poder así que ellos son conscientes que necesitan un as monticular de cara a la venidera campaña 2024 ya que el mexicano julio rías se encuentra suspendido por supuesta y alegadamente violencia doméstica en tanto que se desconoce si el legendario también clayton kirchow volverá al equipo a la vez que el dos veces invitado al juego de las estrellas worker a burley no lanza en las mayores desde el año 2022 debido a una delicada operación de tommy john y es otra cosa también los doyers se tomaron un qué le digo fue arriesgado un riesgo con esta firma de otani que fue operado de tommy john uno no sabe cómo venga él así que además el propio hecho ellos tan y solamente aparecerá como bateador designado en el año 2024 motivado a someterse en septiembre a una cirugía en su codo se sometió en septiembre a la cirugía del tommy john tales motivos han hecho plantearse a la gerencia de los doyers de los ángeles intentar conseguir a un yamamoto que este lunes tiene planeado reunirse con los yankees de nueva york así que mañana yamamoto se va a reunir con los yankees brian casman fue a verlo allá a japón y el hombre tiró un partido de no hitter señor uno hitter tiró frente a brian casman vamos a ver cómo vienen los yankees que necesitan urgentemente no a uno sino a varios lanzadores para que ayuden a querer col que tampoco sólo va a poder así que de hecho el conocido periodista john morosi había informado hace días que los yankees de nueva york esperaban cerrar pronto el pacto con yamamoto quien también es seguido por los gigantes de san francisco y los cachorros de chicago los medios de nueva york están acechando por ahí también así que señores está caliente esto pero los doyers de los ángeles no le importa el dinero que tengan que gastar con tal de tener un equipo campeón que eso es lo que hecho el tan y quiere ganar así que si te gusta lo que acabas de escuchar dale me gusta esto en otro contenido oprime la campanita de notificación déjanos tu comentario suscríbete a béisbol caliente a este miembro de nuestro canal de youtube por menos de un dólar al mes y sigue señores y síganos en nuestras redes sociales como le dije anteriormente apóyennos en nuestra tienda j y rosario llc en amazon.com j y rosario llc en walmart diamond dio 7 diamond dio 7 en ebay y para que lleve tu producto tu negocio a otro nivel anunciándote con nosotros escríbelo con comunícate con nosotros vía whatsapp y también lo puede hacer vía email yo soy pedro rosario esto es béisbol caliente y yo le digo lo siguiente que dios le bendiga a todos gracias 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 gracias